Sonreír no cuesta tanto. En Family Den les ofrecemos todo tipo de tratamientos. Endodoncia, prótesis, blanqueamiento, corona, implantes... Trabajamos con la última tecnología del mercado y con las mejores marcas para cuidar tu boca. Limpieza, radiografía y diagnóstico gratuito. Estamos en calle Rodrigo de Triana, número 18, Marbella. Pide tu cita ahora en el teléfono 951-35-5672 o en el 640-69-6522.